¿Qué es la discusión? Hay cada vez más limitaciones para opinar. Es al contrario de lo que la gente cree. Mientras uno más sabe de una vaina, más rescatados son sus juicios. Más difícil es opinar. Más difícil es opinar. ¿Ustedes sabían que Ucrania fundó lo que se llama Rusia hoy por hoy? Eso era la... ¿Cómo se llama esto, chicos? La Rus de Kiev. Kiev, la capital de Ucrania. Es de donde se irradia la cultura y la... ¿Cómo se llama? La concepción nacional de los rusos. Era lo que es Ucrania hoy, lo que es Rusia y Rusia. Esos eran la misma gente. De ahí salieron todos los grupos iniciales del poder. Y hubo eran dinastías, dinastías de zares. El pecado de Putin, si es que tiene uno, y muy visible es que él quiere ser un zar, no un dictador pasajero allí de un partido. No, si él quiere ser más, más. Él quiere ser un verdadero autócrata, completo autócrata. O sea, alguien como los reyes de España, de Francia, etcétera, de Inglaterra sobre todo, reyes de por derecho divino. Y es que, bueno, usted está supercinada ahora, pero antes que era de verdad el poder de la iglesia ortodoxa. ¿Sabe usted que la iglesia ortodoxa en Rusia es mucho más fuerte que la iglesia católica en los países occidentes? Porque, de verdad, eso viene del culto bizantino, cristiano-bizantino. Y eso viene de la división del Imperio Romano, el siglo IV. Y en la luz de Kiev, que se llama la luz de Kiev, bueno, ahí se congregaron todas las conciencias alrededor de la necesaria autocracia divina de los zares. Y llegó hasta 1917, cuando alguien recuerda por ahí parcialmente, que, bueno, los alemanes, no los ingleses, ni boletrinos, financiaron una revolución que se llamó la Revolución Comunista, hecha con dinero alemán, con fuertes apoyos económicos del Imperio Alemán para derrotar y matar al Imperio Ruso, que lo necesitaban desalojar de la Primera Guerra Mundial. Y lo desalojan los bolcheviques, su promesa era el desarme inmediato y la salida de la guerra, y lo cumplieron. Salieron de la Primera Guerra Mundial. Y eso quien lo financió, una operación de traer a Lenin desde Suri, desde Suiza, perdón, hasta, creo que estaba en Suri, la capital de Suiza, desde Suri a Rusia, con un tren que llamaron el tren blindado, pero en realidad era un tren que no abrieron, pasando por toda Alemania, a través de Alemania, y llega la garra a la estación de Finlandia, la llamada estación de Finlandia en el centro de Moscú, de Perón, de San Petersburgo. Es entonces bajo protección del Imperio Alemán que Lenin monta la operación. ¿Cuál era la primera propuesta de los bolcheviques? Cese a la guerra, desarme inmediato, deserción masiva. Querían que la gente desertara y desertaron, y se derrumbó el Imperio Salista bajo los bolcheviques. El que opina sobre eso, y no ha estudiado lo que fue la Primera Guerra Mundial, y lo que fue, de cómo terminó, y de cómo se inició la Revolución Rusa, entonces tiene unos juicios realmente muy apresurados, muy ligeros, muy superficiales. Uno que algo estudió, bueno, yo que conozco algo así como el 1 o 2% de ese problema, chico, me da temor a explicar vainas, porque es que la gente, no solo que no estudió, sino que no entiende lo que uno le explica, porque no tiene los referentes teóricos, los códigos sociológicos, políticos, históricos, para entender esos problemas. Se leen que es un vulgar comediante de cuarta categoría. Por lo menos Putin es un actor de primera categoría en la autocracia de la aristocracia, nueva aristocracia del Estado ruso. Es un tipo que sabe dónde está parado, este loquito ni sabe dónde está. Es que Selenky está puesto ahí por otra gente, por otro poder. Es lo que la gente no se acaba de dar cuenta. Esa es la opuesta que yo hablo mientras preparo que vuelva Codo. Cuando Selenky abre la boca, lo que hace es decir lo que le dice. Putin abre la boca y lo dice él. Esa es la diferencia. Entonces la gente que sí sabe de estas cosas, por ejemplo, coincidimos sin habernos puesto de acuerdo, Codo y yo. A ver, el señor Kissinger es un tipo que puede respetarse su opinión, sí o no. No que uno esté de acuerdo con él, sino que es un tipo que sabe de lo que habla. Ese es un alemán de origen que se viene por Estados Unidos, chamín o dobecito, y asciende en todos los peldaños del Estado americano hasta convertirse en el cerebro de la clase política norteamericana durante 20 o 30 años. Henry Kissinger. Yo puedo opinar algo de eso, porque ahí tengo el testigo a mi mujer, que me mamé a las dos tomos de las memorias de Kissinger, que es de este calibre, son como dos mil páginas, y otros digo las adicionales, y entonces sé cómo piensa Kissinger. Ya no me acuerdo dos terceras partes de lo que le deí, pero es una persona autorizada para opinar sobre los problemas estratégicos, porque él participó en todas las negociaciones, digamos, del desmontaje de los peligros de guerra mundial, de todas las cooperaciones de desarme, y en todos los pactos que hicieron, que el inicio de la política hacia China, de Nixon, fue obra de Kissinger, y todo el cambio en la política mundial fue obra de Kissinger, que manallaba allí a los gobiernos norteamericanos, en el llamado post-Vietnam. Ahora, ya nombré esa palabra y armase un lío enorme, porque Vietnam a su vez es un laboratorio de fuerzas mundiales, que intervinieron en ese conflicto, cada imperio, de acuerdo a sus intereses. Y los rusos y chinos tenían sus intereses, en que aquella guerra cediera y desgastara cada vez más a los Estados Unidos. Y ellos apoyaban, ellos hacen lo que hacen los europeos, apoyaban a Vietnam. No murió, no creo que ni un solo ruso, ni un solo chino. Ay, Dios mío, cuánto vietnamita les costó aquella guerra sangrienta de parte de Kennedy, Johnson y Nixon en Vietnam. Era porque ellos resolvieron que ellos iban a ser los herederos del poder colonial francés, que habían sido echados a patadas allí por los vietnamistas en el año 54, a partir de la batalla de Dien Bien Phu. A su vez que habían echado a los japoneses. Entonces, esos patriotas vietnamistas, presididos por Ho Chi Minh, resolvieron echarle plomo a Estados Unidos. ¿Y quién apoya a Ho Chi Minh? Moscú y aquí. Y se cansaron ahí, 66 mil muertos le costó eso a Estados Unidos. Y no sé cuánto, hay la crisis del Estado americano. La crisis de Estados Unidos viene de la derrota de Vietnam. Toda esa generación, todos esos hipis, el amor libre y la ideología de género y todas esas mariqueras vienen de la revolución cultural que implicó la derrota norteamericana en Vietnam y su impacto en la sociedad norteamericana, en su juventud. Dios mío, esa guerra, más no poder. Estos polvos vienen de aquellos lobos. Ahora Rusia y China juegan en papeles más o menos coincidentes otra vez. Solo que mientras tanto, China dejó de ser comunista en su economía y es un aparato totalitario. Es los comunistas. Ya vamos a decir, China tiene 35, 40 siglos con un régimen autocrático. No crean ustedes que jamás existió una vaina distinta a una autocracia asquerosa de parte de las élites gobernantes chinas. Pero chinos y rusos en esta nueva modalidad del putinismo han ayudado sistemáticamente a Vietnam a que saliera de la órbita yanqui. Y ahora los vietnamistas. Ustedes no supieron que China, después de haber los vietnamistas apartados, echados a Estados Unidos, China trató de dominar esa vaina y se metió en una guerra porque le tocaron a Camboya, su aliado. China comunista invadió Vietnam. Eso no se sabe, eso no se dice nada. Pero es el mismo pleito de las potencias mundiales por el control. Todo este lío de Taiwán ahorita es otro. Es el control de los estrechos en el Pacífico Oriental. En el Pacífico, los mares que rodean a China. Es un conflicto futuro, pero impepinable. Van a ir a guerras futuras sobre el control de esos estrechos. Y eso viene desde que Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos se metieron por allá a saltar y tener cada uno su hila para ver cómo controlaban los archipiélagos esos del sur de China. Bueno, eso va a ser un motivo de conflicto futuro. Ya lo es con Taiwán y la loca Pelosi que se va para allá a estimular la vaina para que se mantenga viva la confrontación con Estados Unidos. ¿Y qué hace Estados Unidos tan lejos? Ah, porque la potencia de Estados Unidos se juega a nivel mundial, a nivel global. Y la de Rusia ya no es tan global, pero ellos quieren volver a tener su palabra, por decir, en esos asuntos mundiales. Alemania, que había optado por no meterse en esos pleitos, porque la obligaron a garrotazos a salir de esos pleitos del mundo, de la Primera Guerra Mundial, bueno, se ha contentado con la más sabia de las intervenciones, que es vender con mejor calidad y a mejor precio que todo el mundo. Y cuando ya tenía el 40% del mercado europeo con China, de cada 100 euros, 40 los producía Alemania para China. Ah, y más aún, es la potencia guía de Europa continental, entonces los despechados ingleses y los despechados ya que dicen, ¡cuánto poder para Alemania! Les zamparon dos guerras y las arrinconaron a tiro limpio. No, han llegado la oportunidad de volver a joder Alemania. No pueden inventar una guerra, entonces que inventan que Rusia no le venda gas, porque con ese gas barato echan mucha vaina los alemanes. Y chico, y derrotan a Alemania en frío, en frío. Ahora vienen manifestaciones todo este invierno para obligar a Alemania a ser un factor de neutralidad, a ser un factor de que busque la paz negociada en Rumania. Si habían paseado por eso, muchos no, pero aquí opinan, y opinan. Que Celeste y tal vaina, que Putin es un coño madre, que el otro. Ya vamos, estos son temas más complicados de lo que la gente cree. Y mientras más lo estudia, menos se entiende a veces, porque no se tiene esa panorámica de conjunto.